Ya, dos son, tres son, ¿sí? Sí, tres, tres son, ¿déjà? Prácticamente. La compañía de guitarra, ¿él es suizo? Por favor, un fuerte aplauso a los suizos. Es la que no, nació ahí. Esa canción nació ahí. Tengo un reguero de español, no sé hablar ninguno de los dos. Se han dado cuenta seguramente. Pero es bueno decirlo siempre. Quiero dedicarle a esta canción, se llama Antes de la lluvia. Antes de la lluvia. Antes de la lluvia hubo afluentes en el alma. Antes de la lluvia hubo afluentes en el alma. Adas del sol conquistando abril. Adas del sol, plumaje de porcelana. Antes de la lluvia. 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 Lloro, 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 lloro. Lloro, 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 no sabía que eran malas migratorias, ni que la poesía no me salva de las sombras. Tengo una canoa, surco errante, por el alma los torrentes, la luna, maroya, posas sueles carcha en mi frente, y a las del sol, para volver, a las del sol y al atardecer, se caigan. Crecen los ríos del corazón, con tanta lluvia, arrastrándolos, se enchargan. Antes de ayer, su pequeño acabase al ser, toda la rabia y la realidad me esparcen. Antes de ayer, supe que ibas a marcharte, toda la rabia y la realidad me esparcen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!